Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del Lamborghini Aventador SVJ y bueno, como dice el título de esta noticia, la bestia se estapa en Instagram bueno, es como sabemos el deportivo más salvaje de Sanagata Bolognese y bueno, aunque su debut estaba previsto para este fin de semana en el evento de Pebble Beach bueno, hoy nos hemos encontrado con su primera imagen oficial en su Instagram y bueno, ahora vamos a hablar de él bueno, la bestia definitiva de Lamborghini se llama Aventador Super Veloz Jota Super Veloz Jota y se ha dejado ver por primera vez en el perfil de Instagram de la automotriz italiana tras una larga campaña de teasers que hemos encontrado, que hemos seguido cerca así como su desarrollo, cocinando el fuego intenso, el infierno verde y bueno, desde el mítico trazado alemán nos han llegado imágenes de este auto que esperábamos, bueno, que se esperaba en el salón del automóvil de Ginebra de este año y que finalmente va a estar en París a finales de septiembre previsto, previo paso por Pebble Beach y bueno, donde va a estar expuesto este fin de semana bueno, sea como fuere estamos ante el deportivo más rápido de la automotriz italiana algo que se nota al primer vistazo gracias a un completo quita aerodinámico bueno, el Lamborghini Aventador S-BJ presenta un diseño más agresivo porque que los S y S-B que recuerda en cierto modo al centenario en el frontal advertimos se ve un parachoques específico con unos deflectores instalados en los mismos laterales y nuevas entradas de aire tanto en la parrilla delantera como en el capó situadas estas últimas a ambos lados del logo central y bueno, en la zona posterior resalta el gran alerón fijo pero también dos grandes tomas de refrigeración para el motor que se elevan por delante de este y que están cubiertas con fibra de carbono mismo material que da forma al spoiler y a la carcasa del motor entre otros detalles bueno, tanto en las fotos espías como en la filtrada de manera oficial se intuye que todos estos elementos forman parte del denominado sistema de aerodinámica activa creado por la marca Lamborghini conocido como ALA por sus siglas y estrenado recientemente por el huracán Perfomant si bien este último punto no ha sido confirmado aún el comprendido técnico reúne amortiguadores magnetoreológicos quiero decir del aventador SD y las cuatro ruedas motrices las cuatro ruedas directrices del S detalles unidos a una disminución de peso considerable y una ganancia de potencia igualmente por parte del motor V12 situado en posición longitudinal posterior y que permitirá a este modelo alcanzar unas prestaciones bueno, bien grandes con una aceleración de 0 a 100 km por hora en menos de 3 segundos quiero decir y una velocidad de 350 km por hora el profulsor genera 770 caballos potencia y se sitúa muy cerca del Ferrari 812 Superfast y alcanzando un tiempo en la pista alemana de Nürburgring absolutamente calofriante bueno, como decimos por el momento se carece de información oficial tanto técnica como comercial pero todo apunta a que este aventador SBJ ofrecerá en una corta serie limitada con un precio al menos tan imponente como sus mismas prestaciones próximos a los 500.000 euros algo así bueno, como 900 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao